Pues ya tenemos el gameplay de Chiori, y la verdad es bastante bonito. Sinceramente se esmeraron en hacer un gameplay llamativo. Creo que Hoyo Verso tiene bastante experiencia haciendo eso. Chiori en su secuencia de golpes usa ambas espadas, y sí es ligeramente parecido a Keqing, porque ya sé que van a salir con esos comentarios. Es algo que también pasó con Al-Haitam cuando se reveló. La elemental de Chiori posiciona un punto en el mapa. Al soltar la habilidad, la transporta hacia ahí. Dejan una muñeca en la marca, pero a su vez, como dije, la transporta. A diferencia de Keqing que se teletransporta, Chiori viaja dejando una estela dorada detrás. Deben de ver el gameplay para comprender lo que digo. En Twitter podrán encontrarlo fácilmente. Su definitiva comienza con un panel que aparece, el cual es cortado por su espada para después hacer un ataque que deja un área de efecto. Sin duda Chiori hace mucha referencia a las tijeras. Sus espadas parecen las hojas de unas tijeras, y personalmente me gustó bastante. Aún no estoy seguro de si tirar o no por ella, pues después de la 4.5 debería llegar Arlequino, otro personaje que igualmente me llama la atención. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Te gustó el gameplay de Chiori? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.